Curiosidades y más presenta Anuel anuncia que se va a casar con Karol G y lo critican. El famoso cantante puertorriqueño de reggaetón, rap y trap, Anuel causó sorpresa con su último video que compartió en Instagram, donde aseguró mediante unas rimas que se casará con su prometida la colombiana Karol G, lo cual causó revuelo. Además, al cantante le llovieron críticas por sus rimas. Voy a casarme con Karol G y eso es para siempre, afirmó Anuel, lo cual causó emoción entre sus fans quienes preguntaron cuándo será la boda, ya que el puertorriqueño compartió anteriormente que este año piensa casarse con su famosa pareja. Pero eso no fue todo, ya que en una canción Anuel se proclamó como el mejor y mencionó a los icónicos futbolistas Cristiano Ronaldo y Messi. El reggaetonero apareció como es costumbre luciendo lujosas y extravagantes joyas, pulseras, anillos y varias cadenas gruesas y pesadas alrededor de su cuello, lo cual hizo que fuera acusado de ser vanidoso y presumido. Los detractores acudieron a su publicación a decirle que le falta humildad y que si no le duele el cuello. En su rima, Anuel señala que el dinero no hace la felicidad, lo cual hizo que recibiera malos comentarios. Otros internautas criticaron al puertorriqueño por mencionar a los famosos considerados como algunos de los mejores futbolistas del mundo, por lo cual lo acusaron de ser repetitivo y falto de creatividad. En los comentarios le escribieron, muy duro pero ya con Cristiano y Messi mencionándolos en todos los temas cansas. Tienes 45 canciones diciendo las mismas líricas y es hora que cantes algo con diferentes palabras. Otros creen que Anuel intenta llamar la atención de Cristiano Ronaldo y le escriben, lleva dos canciones mencionando a futbolistas. Te ha dado envidia que Cristiano Ronaldo subió un video agradeciendo a J Balvin por mencionarlo en su canción Blanco y ahora intentas ver si Cristiano te menciona a ti. El reggaetonero es un personaje muy polémico en el mundo de la música urbana y disfruta compartir en sus redes sociales videos y fotografías donde muestra sus lujos y excentricidades aunque gusta de hablar de humildad en sus letras y publicaciones. Las prendas, el dinero no son cosas materiales. Lo que importa en la vida es la humildad, el buen corazón, la nobleza de uno y estar bien con la familia, afirmó el cantante en un video. Gracias a ustedes estoy cumpliendo un sueño que soñé toda mi vida. Sin ustedes no soy nadie, los amo toda mi vida, añadió. Anuel suele dar mucho de qué hablar tanto por su música como por su relación con la intérprete del éxito Tusa, con quien expresa su firme deseo de llegar al altar. ¿Qué te parece la última declaración de Anuel sobre casarse con Karol G? ¿Tú crees que este año llegarán al altar? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Soy Karla, hasta la próxima. ¡Gracias!